Voy a presentar a Nelson, abogado, historiador, magíster en Historia por la Universidad de Concepción, director de la Historia Mapuche, la revista. Bueno, bienvenido, los escuchamos. Justo, Erick, digo Nelson, no tiene sonido. Nelson, no tiene sonido. No, no, no. Bueno, saludable, es un gusto para nosotros estar por tercera ocasión compartiendo con ustedes en este tipo de encuentros desde el Museo de la Historia de Penco, acá en la región del Bío Bío, Chile. Bueno, este es un proyecto que nosotros postulamos al Fondo de Mejoramiento Integral de Museos del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que lograron financiar una nueva vitrina en la exposición permanente de nuestro museo, pero nada de esto hubiese sido posible si no es un trabajo colaborativo con Nelson Lobos, que es investigador, asesor en estas materias, bueno, porque se ha dedicado bastantes años a investigar sobre Historia Mapuche. No sé cómo estás, Nelson, con el audio. No. No, 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 no. ¿Es de él, no, Nico? Sí, es un problema de su audio. ¿Tendrás que conceder, a lo mejor, permisos? Claro. Vos acepta todo, Nelson. Bien, no somos los únicos que tenemos problemas de salud. ¿Qué pasa en Chile? Nelson, acepte todo. Él dice que aceptó todo ya. Bueno. A ver, dale, va bien, pero va a entrar y salir, a ver, salir y entrar. Sí, al revés. Bueno, ustedes me entienden. Es viernes. Mi cuerpo lo sabe. Mientras, ¿vos tenés la presentación, Eric? Sí, lo voy a compartir de inmediato. Compartiendo hasta que entra. ¿Cómo te parece? Sí, si vamos a ver Instagram, que no se note. Por favor. Yo creo que, bueno, quisimos comenzar esta presentación con esta imagen. Yo creo que muchos de ustedes la reconocerán de inmediato. Sí, la reconocemos, sí. Claro, la gente te responde, claro. Yo pienso que las escuches. Sí. La pintura La Vuelta del Malón, de Ángel de Lavalle. Está en el Museo Nacional de Bellas Artes, allá en Argentina, en Buenos Aires. Un poco para entender a lo que nosotros también nos enfrentamos al momento de visualizar al mapuche del siglo XVI o del siglo XVII. Sobre todo nosotros, que en Penco nuestra historia comienza en el siglo XVI, particularmente cerca de 1550, que es cuando se funda la ciudad por parte de Pedro de Valdivia, acá en lo que hoy es Penco. No sé si Nelson estará por ahí, no quiero dejar de empezar sin soporte. Vamos con el teléfono, Nelson, mejor sí. Sí, vamos con el teléfono. Pero estás a propósito, Erick, quiere que hables vos. Bueno, en realidad, esta pintura, como nosotros vemos acá y que nosotros también nos enfrentábamos a lo mismo, era el hecho de tener un mapuche con pelo largo, con una vestimenta más cercana a las pinturas del siglo XIX, incluso al siglo XX. Torso desnudo, ¿no es cierto?, con una vestimenta casi como una especie de pañal, de alguna forma, más parecido como al trazán que uno ve en las cintas de Hollywood. Y es en ese sentido que en conversaciones con Nelson, él había estado leyendo algunas... ¿Escuchan? Sí, ahora sí, Nelson. Sí. Nelson, les estaba conversando sobre esta pintura, ¿cierto? Ah, perfecto. No sé si estuvo... Sí, le estaba conversando más o menos el conflicto que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, con las representaciones del siglo XIX y XX, que a propósito de tu investigación, nosotros fuimos dándonos cuenta que las descripciones o los relatos que hacían los conquistadores españoles, principalmente, no eran similares a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en grabados, en pinturas y en otras obras. Perfecto. Bueno, primero que todo, quiero saludar y agradecer a los organizadores de la tercera jornada. Súper buena iniciativa, súper buen trabajo y muchas gracias por otorgarnos a los investigadores y al Museo de la Historia de Penco la oportunidad de estar acá una vez más. Muchas gracias. Dicho esto, quería plantear un poco la metodología de nuestra exposición que voy a exponer yo y Eric. Vamos a irnos complementando algunos puntos donde Eric también trabajó muy fuertemente y conoce bien el ámbito puntual de cada uno de ellos. Tal como decía Eric, quisimos partir justamente con esa imagen, puesto que en este caso del autor Ángel de la Valle, porque es más cercano a ustedes por allá y creo que es bastante, hablo un poco del imaginario que se tiene respecto de cómo lucían en aquel periodo o antes incluso los miembros de la nación mapuche. En este caso, como está planteado ahí, generalmente, que yo lo defino de manera un poco cosa, pero de manera tarzanesca. Siempre se han representado como tarzán de la selva, más que como lo dice la fuente, por razones a veces de carácter ideológico y otras veces también porque dentro de este imaginario, los clientes, los pintores, justamente ellos esperan que les entreguen una obra de acuerdo a lo que ellos creen que es, lo que tienen que representar. Bueno, ahí Eric está hablando justamente de algunas de las diversas representaciones. Tenemos el Lautaro, o el Leftraron Mapuzun, de Fray Diego Cañas, 1605, donde aparece el de la mano izquierda, donde aparece vestido de la forma que lo vemos ahí, con una armadura encima, con un capacete que lo protege de cualquier golpe, en caso de combate, con unas plumas en la cabeza de distintos colores. ¿Qué plumas? Probablemente las plumas del Traro, Leftraron, el Traro, o Carancho que le dicen también en Argentina, en la Patagonia de Argentina, que es un poco, está asociado al linaje de él. Al lado ya lo tenemos en el grabado de una versión ilustrada de la Araucana de 1852, de Alonso Bersigui Zúñiga, que también aparece, bueno, aquí aparece con el pelo largo, y vestido de, con una vestimenta muy diferente a la siguiente, que es de El joven Lautaro de Pedro Súbercazoya, de 1946, donde ya vemos este, un poco este, esta representación de Tarzán, y al igual que el busto de la comuna de Lautaro, pero en la comuna de Cañete, donde también aparece con el pelo largo y desnudo, que es lo que, es como se ha representado en general en Chile, en todos los monumentos que también se hacen de él. Eso era lo que existía. No sé si podemos avanzar a la siguiente. Bueno, alguna de las fuentes que nos basamos fue a los cronistas temprano, también algunas investigaciones, como por ejemplo aquí la de Julio Retamal Ávila, que habla de los testamentos, entre comillas, de indios del Chile colonial, que también informa de la vestimenta a los españoles. Ojo, porque la investigación no solo se refirió a los mapuche, también incluyó a los españoles, quienes también están con un imaginario construido desde una perspectiva que no está asociada necesariamente a la fuente. No sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, solamente poner en valor el hecho de que estamos hablando de 1549 a 1674, el más reciente, entonces estamos ya instalados en el siglo XVI. Aquí le quiero dar el paso a Erick para que pueda explicar un poco de la postulación de este proyecto. Nosotros acá en el museo partimos allá en el año 2015, estamos cumpliendo seis años el día de ayer, así es que en este espacio de la exposición permanente teníamos nosotros un español, ¿verdad? Y sentíamos nosotros de cierto modo que había una subrepresentación del mapuche, que fue un conflicto entre dos naciones, ¿verdad? Entonces teníamos la necesidad de representar a ambos, pero no podíamos quedarnos conformes con el hecho de tener una representación o una imagen, ¿no es cierto?, de lo que se estimaba que era desde el punto de vista actual. Y es allí entonces donde contactamos a Nelson para la investigación previa que sirvió de base para la postulación al Fondo de Mujeramiento Integral de Museos, como señalaba del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y esto entonces implicó un trabajo con una empresa, Chucao, de la capital nuestra, Santiago, de ir revisando las fuentes, de ir tratando de interpretar las fuentes, porque en realidad es una descripción que hacían los soldados o cronistas de la época. Entonces es tratar de ver, traducir eso en una imagen. Bien, entonces es allí donde presentamos lo que está aquí a mano derecha de la pantalla, ¿verdad?, donde está el mapuche en un estado de igualdad con el español y el español teniendo una representación también distinta que vamos a ir viendo más adelante. Hay algunos elementos importantes para nosotros, como es una cabeza de un animal, el pecado de guerra que está allí, que vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Vamos a ir también comentando cómo ha sido la recepción de estudiantes, visitantes e investigadores que se han acercado a ver nuestra nueva vitrina. Bueno, complementando un poco lo que mencionaba Erick, este tema cuando se creó el museo, recuerdo con el actual director, Jaime Robles, pasamos y nos cuestionamos de repente algunos tradicionales dibujos, donde por ahí se definió como un cavernícola, parecía, como también se dibujan los cavernícolas, más que como lo mencionaban las fuentes. Y después justamente el museo, en este caso Erick y el exdirector del museo Gonzalo Augusto tomaron la idea de poder hacer un cambio. Y comenzó todo el proceso que después relataba Erick del cambio de enfoque y de perspectiva de la forma de representar a los mapuches y a los españoles. Bueno, lo siguiente, aquí tenemos otra, en este caso la propuesta del museo, como fue cambiando. Tenemos un mapuche que está vestido con lo que llamadas tanáñas, que definen también los cronistas. Está con un capacete que le protege la cabeza, con una macana, que la macana servía normalmente para golpear, tumbar a los caballos, que es el arma que tiene en la mano derecha. Y con las plumas. Esto es, si se fijan, es la misma representación de Diego Ocaña, muy parecida, pero es lo que se pudo lograr con la materialidad que tenemos hoy. Y más o menos intentando representarlo, porque esa ilustración de Diego Ocaña coincide con también la representación, o con la descripción que hacen del Estraro los otros cronistas de mediados del siglo XVI. Entonces hay un continuum de una forma de mostrarlo y que se ve reflejado en esa ilustración y que nosotros colocamos en el museo, quedó de la forma que podemos ver ahí. Muy distinto al Estraro o Lautaro, para quienes no lo conocen, pueden buscarlo también en Google, pueden ver cómo son los monumentos, por ejemplo, el monumento de la Plaza de Armas de Concepción, le pones monumento a Lautaro. Un excelente trabajo, pero que no está asociado ni relacionado con las fuentes documentales. Ahora, Nelson, sí, Nelson, solo para complementar. Para nosotros era importante utilizar esta ilustración, esta pintura de Subercazó, que fue realizada en 1946 aproximadamente, porque en Penco hay un mural de gran formato en un establecimiento educacional que replica esta imagen. Entonces, no es con un afán de disputar, pero solamente de una propuesta. Para nosotros lo que tenemos a la derecha con esta escultura no es un intento de señalar que esta es la verdad absoluta, sino que es una invitación a cuestionarse, a revisar las fuentes tempranas y conversar, discutir. Así que, eso es. Bueno, este es un tema que ha dado, que dio en su momento, año 2015, 2016, mucho que hablar acá en Chile por la serie Sitiados, que es una serie de TVN con Fox, donde se representó a los mapuches como se ve aquí en la página de la presentación. Y que eran estos mapuches con las cabezas rapadas. Nosotros tuvimos el privilegio de trabajar asesorándolo, obviamente en base a las fuentes documentales, y daba este resultado. Acá hay varias citas, voy a ser muy breve. Por ejemplo, el famoso Alonso del Sidi Zúñiga dice, Del grato mozo, el cargo facetado, con el favor que el general le daba, aprobólo el común aficionado, si alguno le pesó, no lo mostraba, y por el orden y uso acostumbrado, el gran caupulicán le trasquilaba, dejándole el copete en trenza largo, insignia verdadera de aquel cargo. Diego Rosales dice que el cabello quitado solo con un copete que se dejaba por insignia en general. El copete es una pequeña franja de pelo que se le ve aquí arriba de la frente, y que tenía una caída como en trenza. Era un poco el aspecto que dicen que tenía leftaro laustaro. Pero la mayoría de los mapuches, dice por ejemplo Alonso González de Nájera, comienzos del siglo XVII, los viéramos pelada la barba como ellos las traen, en sus desbarbados rostros y cabelleras, aunque yo no las usan los más indios de guerra, solo a fin de que las ocasiones de ellas no haya de qué hacerles presas. Y así después Jerónimo de Vibar da una descripción similar, refiriéndose principalmente a Penco, andan trasquilados a manera fraile, salvo que traen en los lados dos vedijas de cabello. Diego Rosales da otra. Entonces, en definitiva, es dificultoso que hoy podamos determinar si estaban completamente rapados, o se dejaban un poco de pelo en la cabeza, pero lo claro está que el pelo no era usado de manera, el cabello de manera larga. Entonces, esto se trajo al museo y también generó que Eric más adelante va a poder contar esta recepción de cómo el público se ha tomado la representación de estos mapuches, porque no hay que olvidar que el público, principalmente los adultos o adultos jóvenes, tienen en su imaginario lo que vieron en los textos escolares y lo que han visto en los monumentos, en las pinturas donde están estos mapuches, con un aspecto totalmente diferente al que menciona la fuente. Entonces, el efecto que ha causado a través de la propuesta del museo es interesante poder analizarlo un par de diapositivas más adelante. Sí. Sí, hablemos sobre el cabello de rapado. Yo creo que este es uno de los elementos menos cuestionados. Yo creo que las fuentes son bastante claras. Diego Rosales dice, y los de guerra que andan trasquilados a raíz. Entonces, no es difícil imaginarse que tiene sentido, tiene lógica el hecho de que es un punto débil en combate tener el pelo largo. Así es que yo creo que ha sido bastante aceptada esta propuesta por parte de estudiantes y públicos. Bueno, aquí tenemos el detalle de algunas armas. Mapuche, el trabajo de esos chocados, fue un tremendo trabajo, muy buen trabajo. que permitió justamente traer a la realidad estos conceptos, estas descripciones de los textos. Tenemos el Wichuwe, que es la onda, que la vemos ahí. Se amarra, ¿cómo? La lanzadora. Claro, que se amarra, que se sujeta, bueno, con el pulgar, y al soltarse el cuero del pulgar, sale disparado el proyectil, que era muy usado en la época, después todos caían en desuso porque no producía el efecto que se esperaba, debido a, en muchos casos, sobre todo los primeros españoles al armamento que traían. Bueno, ahí tenemos la macana, que ya la vimos antes con el Eftraro. Tenemos también las Waikis, que son las lanzas. Y los arcos y flechas, que normalmente eran el armamento usado al comienzo de la invasión española a territorio Mapuche en ese periodo. No olvidemos que los españoles llegaron a Santiago en 1536, con Diego Almagro. Después Diego Almagro vuelve, decepcionado, y Pedro de Valdivia llega ya en 1540, 41, aprox, donde cuando funda ya Santiago, y después se queda hasta el momento de su muerte, justamente a manos del Eftraro, Keupulikán y otros. Pero esas más o menos son las armas que usaban los peñes de aquella época. Acá tenemos otra representación, que es la Tanaña, que esa es una armadura de guerra, que pasó el dato allá en Polmapu o Guaysufmapu, Argentina, lo van a poder ver en el Museo La Plata. Hay una exposición del Lonco Chocorí, de una armadura que él ocupó y que se le habrían quitado en combate, que es de color rojo. La pueden encontrar en internet, la armadura del Lonco Chocorí, que está en el Museo La Plata. Muy bien conservada, y es muy parecida, si no idéntica, salvo que están protegidos los brazos, que es la Tanaña. Él, vale decir, podemos suponer que esta arma defensiva, que probablemente fue variando en el tiempo, se conservó y estuvo a ambos lados de la cordillera presente. Bueno, aquí está la misma lanza, la celada que protege la cara. Lo que nos llama la atención aquí, y que hay varios autores que lo han estudiado, por ejemplo José Bencoa, es por qué se tapaba el ojo derecho y se dejaba descubierto el izquierdo. ¿Será por un tema de puntería? ¿Hay una cuestión detrás cosmogónica, espiritual? Difícil saberlo, si no caemos en hipótesis, básicamente, de cómo podría haber sido, o por qué fue. Pero esto les protegía la cabeza normalmente de los golpes o de cualquier proyectil que pudiera llegarle. Y el tocado de guerra... Nelson, solo una pausa. Este es uno de los elementos que ha causado algunos cuestionamientos por parte de algunos investigadores que han visitado la muestra, porque decían que es impracticable tener solo un ojo descubierto. Sin embargo, lo único que podemos decir nosotros es que Jerónimo de Ibar dice, a cita textual, llevan unas celadas en las cabezas que les están hasta debajo de las orejas del mismo cuero, con una abertura de tres dedos solamente para que vean con el ojo izquierdo que el otro lleva el tapado con la celada. Como bien decías tú, no tenemos el significado de ese uso, pero la fuente está ahí. Perdón, Eric. Nelson, perdón. Nos quedan cinco minutos. Cinco minutos. Perfecto. Vamos a ir más al grano. Bueno, ahí está el tocado de guerra. El tocado de guerra, en realidad, esto tiene que ver con aspectos cosmogónicos. Normalmente los mapuches, sus linajes, pueden ser el linaje de los zorros, los ñurus. En Argentina están los de epuñuru o epumer, que están el painetrus ñurus en Córdoba, los ranqueles. Y estos linajes están representados justamente, pueden ser animales, piedras, etcétera. Y acá están los nahuel también, nahuel pan, por ejemplo. Y quisimos colocar el nahuel, yaguareté, jaguar, dependiendo del territorio. El tigre también, le llamaban en las pampas argentinas, porque es chocante. Si uno coloca un puma o pañí, un trapial en Mapusubún, no llama tanto la atención al visitante, sobre todo acá en Chile. En Argentina hay, entonces tal vez no llamaría tanto la atención, no extrañaría tanto. Pero acá en Chile, primero, la representación de mapuches con tocados de guerra, con cabezas de animales, y sobre todo con un jaguar, que se dice acá, hoy acá en Chile no hay jaguares, aunque se discute que antiguamente pudo haberlo habido, es bastante impactante como para que la gente se cuestione eso. Y eso, bueno, Eric, me gustaría que cuente un poco cómo, cómo ha llamado la atención a los visitantes. También, también cuestionado por lo que decías tú, el hecho de que probablemente nuestro territorio no fue tan conocido, no es tan frecuente el jaguar. Sí aceptan que pudo haber sido de zorro, de tigre u otros animales. Pero nuestro propósito era eso, generar la discusión, la reflexión. Así que en ese sentido ha resultado. Eso, bueno, y está asociado a un poco el tema del totemismo mapuche. Eran alianzas espirituales que hacían esto, por ejemplo, con el jaguar, los distintos linajes. Bueno, después, aquí tenemos la vestimenta mapuche ceremonial, algo también muy diferente a lo que conocemos, de pasar desde mapuches desnudos a mapuches vestidos que se protegían, obviamente, del frío que hace acá. De hecho, hoy en septiembre, el clima está bastante complicado. Está lloviendo. Imagínense la gente en invierno viviendo desnuda. Y así es como describían algunos de los autores, por ejemplo, Jerónimo Vivar, a los mapuches del siglo XVI. Y vemos que en las muñecas tiene brazaletes de oro. No voy a leer el texto porque estamos contra el tiempo, pero... Está el catálogo que no me da. Proceso de esto, el proceso fue una digitalización, se trajo digitalización 3D, luego se imprimió en 3D y posteriormente se utilizaron otro tipo de materialidades para ir incorporando los ojos, las manos, que podían ser más dúctiles. Así es que fue un trabajo bastante... de varios meses con Chucao Producciones. Y finalmente, quedan solamente 3 o 4 diapositivas, finalmente tenemos en la diapositiva 15 y 16 los españoles. Así, más o menos, también el imaginario chileno, no sé, argentino, conoce a los españoles. Pero la verdad que los españoles tenían una situación bastante más precaria. Los españoles, la gente con recursos podía vestirse en la guerra con armaduras, en este caso, de acero, de fierro, perdón, que pudieran... metálicas, que pudieran protegerlos. Pero la verdad es que la mayoría usaban armaduras de cuero y no andaban tan distinto a los mapuches. Las armas, claro, podían diferenciarse de las espadas, pero ya con la medida que fue transcurriendo el tiempo, la pobreza a los españoles los obligó a venderles las armas a los mapuches por cambio de otros bienes. Y a veces los dejó una desventaja frente a las tropas o el ejército mapuche, el ejército español. Hay que decir que los españoles no peleaban solo. Los españoles tenían contingentes importantes de mapuche y al principio de Kichu, a Taimara, las naciones del norte, del territorio, y de Perú también, etcétera, que peleaban por ellos en la primera línea. Ellos estaban detrás. Pero aún así, los españoles no vestían de esta forma. Después de la destrucción de Santiago en 1541, la quema de Santiago 11 de septiembre de 1541, los españoles quedaron en la mayor miseria por cerca de dos años, vistiéndose con cueros de perro. O sea, no era la cosa como la describen los libros actuales de historia con las ilustraciones. Y, finalmente, acá tenemos, bueno, aquí un poco la vestimenta del español normal, claro, que estaba contada una espada, una darga para protegerse de los ataques, la daga y esos pantalones y, en general, la vestimenta que vemos ahí. Bueno, y aquí le voy a dar el paso a Erick para poder cerrar el proceso y poder llegar y aterrizarlo en las visitas del museo. Se elaboró un pequeño manual, un pequeño librito que Erick va a describir para que las personas pudieran llevárselo y poder verlo con más calma en sus hogares. Sí, bueno, para que el visitante pudiese llevarse a la casa y generar este espacio de conversación externa, le elaboramos este catálogo de 27, 28 hojas que incluso está disponible para descarga, ahí si quieren anotar rápido, está para descarga para que puedan revisar gran parte del contenido de lo que presentamos hoy está contenido en este catálogo. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias. Mañum Mañum Pupeni Mañum Pupeni Capulamien Pol Mapuble Fachantiché Ayúculen Tufachi Tragún Meu Tufachi Cudau Meu Café Itatí Quería decir los Mapusugún quería saludar los Mapusugún desde el comienzo y les estaba agradeciendo por el trabajo que han hecho y por habernos invitado a este encuentro tan importante. Muchísimas gracias por participar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Oh, no. Oh, no. Ven. Pero está, no tiene... Tiene luz el proyecto. ¿Preguntas? Claro. Acá la gente consulta si... Perdón. Corre la cámara. Perdón. Si, cuando se trabaja se consulta la comunidad Mapuche del... Perfecto. Nosotros supimos de un proyecto de similar envergadura en el norte de Chile donde hicieron un trabajo participativo. A partir de esa experiencia nosotros llegamos a la conclusión de que en cierto modo no iba a responder a nuestro problema y nuestra hipótesis de trabajo porque el resultado en definitiva lo máximo que logró alcanzar fue no sé algo de tradición oral del siglo XIX ya entonces llegaron a la misma conclusión de las ilustraciones pinturas grabados que nosotros tenemos en nuestro imaginario colectivo entonces solo tomando en consideración ese elemento decidimos no hacer un proceso participativo para esta propuesta solamente basando en las fuentes tempranas muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ver no no esperemos acá bueno igual ahí está llegando un contacto ya podrían pasar los contactos si están en su página web verdad si pusieron el power estaba todo la anterior y después lo buscan ahí está acá está toda la info eso es para bueno felicitaciones muy buena disertación muy buena charla si todas hasta ahora son felicitaciones si pedían el contacto pero acá está hagan captura de pantalla nos volvemos a encontrar a las 14 horas hacemos este corte este ratito para poder almorzar y a las 14 horas muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos gracias fío que él salto maicom